El mundo actual se encuentra en gran parte configurado, desarrollado y controlado por software. El lenguaje de lo digital es uno de los más utilizados del mundo. Aprender a leer y escribir este lenguaje nos da oportunidades de desarrollo cognitivo cuyo elemento clave permite dar libertad a los ciudadanos para que se desarrollen de forma plena y se inserten en el mundo laboral y social. Los dispositivos digitales interconectados están transformando el mundo. Saber cómo funcionan y cómo se los puede modificar para la creación de nuevos comportamientos es una habilidad que los niños y jóvenes deberían tratar de aprender. Dado que son los aparatos que conforman y a su vez dan forma al mundo que les toca vivir. La sociedad misma debe comprender que un joven de hoy, un estudiante de escuela primaria o secundaria, puede ser capaz de expresarse y crear con tecnología. Las políticas públicas de los últimos años han desarrollado un entorno favorable que ha reducido la brecha de acceso a dispositivos, contenidos y servicios de red digital. Más allá de algunos problemas, se pudieron implementar acciones tendientes a dar condiciones de igualdad a ciudadanos y revalorizar la escuela pública. La cual con sus más y sus menos se encuentra en pleno proceso de apropiación de los medios digitales en pos de una mejora de sus prácticas de enseñanza y de aprendizaje. En la actualidad existe un ambiente tecnológico favorable para la expansión de la economía basada en la fabricación digital. Factores como la facilidad de digitalizar productos, los nuevos formatos abiertos de representación digital de objetos y las nuevas máquinas de producción a bajo costo son determinantes. Pero el elemento central que lidera este cambio es la facilidad existente para transformar objetos físicos en datos y datos en objetos físicos, donde el mundo digital y el mundo físico se fusionan. Tecnologías digitales abiertas relacionadas con el hardware, tales como las máquinas de impresión 3D y las minicomputadoras de tipo Arduino, de libre distribución y muy bajo costo, han salido de los laboratorios de investigación y desarrollo de las empresas y están insertándose en colectivos de personas. Con estas tecnologías de diseño y fabricación digital, los estudiantes pueden entender, a partir de experiencias de creación, lo que son capaces de hacer con ideas propias. Desde la Universidad Pedagógica se están llevando a cabo una serie de acciones, con el objetivo de ayudar a los miembros de la comunidad educativa a que comprendan que pueden pasar de ser simples consumidores pasivos de tecnología a ser generadores de la misma. La UNIPE promueve una política educativa que puede ayudar a precisar el rumbo a seguir y así superar esta etapa inicial, centrada en la entrega de equipamiento y el acceso a estructuras de conectividad. El programa Más Allá de las Pantallas establece un rumbo superador a los usos generalmente establecidos, los cuales se basan en soluciones ya configuradas de antemano por los fabricantes de software y hardware. Por eso, nuestro objetivo principal es que niños y jóvenes puedan seleccionar adecuadamente sus herramientas digitales y, sobre todo, construirlas individual o colectivamente cuando hiciera falta.